muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos hoy en una serie que abandoné hace muchísimo tiempo pero vamos a empezar a traer capítulos más seguido así que si te gusta esta serie como cualquier otra del canal ya sabes deja un like suscríbete y coméntame que te gusta la serie y dame ideas sobre todo en esta serie dame ideas porque ay 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 a ver el día de hoy vamos a jugar a qué mierda es esta hans para quien no lo conozca es un juego que estuvo de moda hace unos perfectamente unos ocho años es un juego como la serie lo indica de mierda creo que recuerdo que era muy adictivo y que después se iba poniendo muy difícil pero bueno para juegos difíciles yo en ese tiempo jugaba gd en el móvil así que cómo se juega pues simplemente hay que lanzar agujas sin que se choquen y si logro lanzarlas todas pues gg es así de simple es un juego bastante de mierda pero claro después se ponía más complicado vale a ver insisto esto es un juego adictivo la dinámica es claramente una mierda como podemos ver y que claramente es fácil y nada eso básicamente así que a seguir puta madre acabo de perder en el nivel 4 ah pues y un anuncio de dragon ball ah bueno de crunchyroll perdón perdón no es dragon ball o sea era dragon ball pero no era bueno en fin vaya mierda el juego es que no puedo creer que esta hueá haya sido moda a ver en mi en mi liceo era moda era competencias de esto en el recreo era maravilloso nunca lo jugué en ese tiempo insisto yo jugaba gd pero bueno madre mía es que soy horrible vale seguimos a ver la clave creo yo que sé iba a decir que era esa pero no evidentemente no era esa y me salió otro anuncio madre mía una ruleta con un puerco moviendo el culo pues bueno ya sabemos por qué eran juegos de mierda no no nos queda bastante claro puedo salirme de esto coin master ok no lo vamos a jugar sigamos recuerdo que también había uno que se llamaba ve o algo así bueno a ver voy a jugar calmado vale me lo voy a tomar en serio porque si pierdo sale un anuncio y mi intención es llegar por lo menos nivel no sé a una hueá decente claro nivel 7 es hostia puta espérate espérate que me complico pam y pam no que dices que dices si lo había hecho bien me acaban de robar feo además vale esta está mejor un poco no soy malísimo ya entiendo por qué no jugaba esta hueá en el colegio pero bueno a ver si alguien lo jugó que me deje en los comentarios si alguien no lo conocía pues no sé si alguien lo jugó que me diga hasta qué nivel llegó con eso yo me conformo madre mía es que soy horrible es que no no puedo pasar del nivel 7 y esto qué es o sea quiero llegar por lo menos a los dos dígitos que no quiero el maldito coin master loco ya basta pues ya tenemos un candidato para un próximo vídeo coin master a ver qué dices qué dices o sea yo no lo lancé te juro que no apreté la pantalla lo juro madre mía es que si este es el nivel 7 no me quiero ni imaginar cómo es el nivel no sé dónde está voy a detener infinito no sé hasta qué nivel a ver leathers vamos a ver los 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 later boards a que tengo que instalar esto de pues sí ya que estamos no a para google play no sé no sé no sé no sé primero llegamos a nivel 10 a ver por dios sólo nivel 10 tampoco es mucho vale la clave es lanzarlo por lo que estoy viendo lo más cercano posible a la aguja cuando vaya pasando por mí o sea fijarse más que en el centro en las cosas que giran suena fácil pero así me la jugué un poco a ver no debería ser tan complicado madre mía el coin master me tiene hasta los huevos madre mía el coin master insisto que va como medio lento pero bueno será la dinámica del juego no creo que sea tan fácil y con una musiquita así toda calmada a la mierda me está dando ansiedad he fallado ocho veces en el mismo nivel o he fallado ocho veces en total no lo sé lo hice como el culo me queda una vamos vamos por fin me cago en todo bueno nivel ocho madre mía ahora va para el otro lado creo que la clave es esa güey la de la que estaba haciendo al principio la de apretar dos veces en un espacio reducido pero no a ver ahí hacerlo con con demencia o sea normal no quiero más juegos basta vale esa es una de las razones por la cual esta serie se trata sobre juegos de mierda porque básicamente están llenos de anuncio y no se puede jugar tranquilo creo que puedo hacer tres incluso pero ya sería jugársela sin necesidad además porque creo que ostia me la complique espérate aquí pam vale ya le agarramos un poquito el ritmo vale nivel 10 y conseguimos una medalla blanca por lo que estoy viendo ok ah looking good vale 14 pelotitas tengo que lanzarlo 14 agujas se puede llamar no pues sí que se pueden lanzar tres se pueden lanzar tres vale eso es looking good bueno a ver de poder se puede puede lanzar 17 pero si pierdo nico masu te admiro mucho pero no quiero más cosas aparte ya tengo un mercado pago muchas gracias si lo tengo tuve que comprarme una entrada para ver para ir a ver a colo colo bueno lo siento en qué estábamos así nivel 10 pasémonos esto para poder llegar al nivel 11 chúpalo entonces y dejamos el nivel o sea el vídeo aquí uuuy esa estaba difícil vale lo peor de todo es que tengo un amigo que era pro en esta wea pero pro pero bueno en fin que después era tú disparabas hacia un lado después girabas hacia el otro era una wea rarísima a ver el nivel 11 chúpalo entonces yo dije que este era el último el anterior bueno me complique solo no 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 lo vamos a dejar por aquí o sea paso 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 es adictiva esta puta mierda menú tengo una cosa aquí para hacer ah que vibre que ay mira modo oscuro hostia que no lo hay a ver veamos espérate que está en modo oscuro también qué dices no pero esto esto es esto tiene más actualizaciones que geometry dash loco esto es maravilloso ya está pues bueno eso es todo lo que quería dejar por cierto pueden dejar de colocar el maldito coin master te lo juro le agarré un odio a ese juego que no es ni medio normal y con Thor ahí de fondo más encima hijo puta mira me ganó una tal Sandy wea quién es Sandy que lo vamos a jugar en esta en esta puta serie pero cálmate último nada más el último y nada más madre mía es que soy un dios gamer y ya está dejémoslo ahí 12 niveles una mierda de juego sí como todos los que suben esta serie y que se vienen más lo único que sé lo que sí sé es que en los comentarios tú vas a dejar más juegos de mierda para que el Hans diga vaya puta mierda grabémosla porque ese es el razonamiento mío así que ya lo sabes espero que te haya gustado muchísimo suscríbete si no lo estás deja un like y comenta juegos de mierda para traer en un próximo vídeo adiós un saludo para los miembros del canal Leonel98 y Halino un saludo cracks